Hola homies, hoy grabaremos un nuevo video, espero que les guste, de Warframe, ya que escribí otros, pero la calidad era muy mala y la verdad pues me sentí mal, no son videos que llegaran también, pero tenía muchas ganas de mostrarles eso, y espero les guste esa nueva calidad, que les vengo manejando para ustedes, muchachillos, ya que pues, si me sentí la verdad mal de, de ver la calidad de este video y luego ver las demás, yo sentía que antes se veía bien, pero cuando vi esto dije no, y mejor grabé otro, espero les guste, tenemos que eliminar a 13 leads, espero esta partida no esté tan difícil, y si está, pues no pasa nada, lo intentaremos, espero les guste este video, y esta calidad, muchas gracias por entender eso, ya que poco a poco voy a ir a estar aquí, los aliados caen ante los Covenant vamos a recargar las armas un poco, porque ya se están acabando tendremos que diremos, no puedo, vamos a subirlo, todo lo mejor, así ya sacándolo, estamos en今日os metros en cama, a ver si podemos, Espero que les guste, ojalá nos salgan unos buenos packs. Al final del video abriremos unos packs. Aquí ya cambié a rifles de asalto para tener mayor distancia de tiro. ¡Quítate! ¡Muere! Ya murió. Vamos a subirlos otra vez para seguir atacando. ¡Oh rayos de la espalda me están atacando! Los raizgonadores. Vamos a eliminarlos. Ya los eliminamos. Vamos a seguir subiendo por esos tres elips que nos hacen falta eliminar. ¡Oh rayos de la escopeta no nos dejan que nos acerquemos! Vamos por más balas. Mejor no. Vamos a intentar atacar por este lado. ¡Oh rayos de la escopeta no nos dejan sacar! ¡Vamos con todo! ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Entre todos, entre todos! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos a darle ese! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Ya lo tenemos! ¡Qué bueno que ya lo eliminamos! ¡Falta uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya lo eliminamos! ¡Buen equipo eh! Todavía no sé si es buen equipo o no. Se verá en las otras rondas. Espero sea bueno y terminemos la partida. ¡Suministro confirmado! ¡Suministro confirmado! ¡Suministro confirmado! ¡Suministro confirmado! ¡Suministro confirmado! ¡Pum! ¡Cómo rebotan las balas! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Espero nos den unos buenos packs! ¡Ya que últimamente ya nos han mandado! ¡Tiempo de reaparición ampliado! Y ahí tengo un poco de dinerillo para poder comprar más. Unos de plata. Ya que todavía necesito comprar todas las cosas de plata. Es lo que me gustó de este tiroteo. Que te dan packs gratis. Y eso. Lo gratis. ¿Quién más quiere decir gratis? ¿Cómo decirle que no, no? Vamos a eliminar sus elites. Acaban de bajar. ¡Oh rayos! Acá se me mata. Vamos a comernos un poco. Para seguir a atacar. ¡Orayos! Eliminamos una elite. Vamos por los demás. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí hay unos. ¡Muevan! eliminamos unos jacques, vamos a eliminar otros jacques un jacques vamos a ver, vamos a buscar, vamos como manos a la obra en una sola maniobra a donde vamos? por balas, a donde vamos? por balas vamos a atacar ya habia uno, muere elit muere 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 oh casi me matan, hay que escondernos un poco, lo que se nos regenera el escudo donde estan? ya quedan pocos elit, muere elit muere muere eliminamos a los elit, vamos a ver que nos viene en la otra ronda vamos a regenerar balas vamos a ver que nos enfrentamos espero hayan tenido un padre sábado estuvo soleado y por fin no llovio vuelve y defiende el templo bueno por donde digo no llovio estuvo padre, solo que hubo mucho calor yo prefiero que este nublado la verdad el dia vamos, vamos a buscar tenemos que defender esta zona espero podamos vamos, vamos a darles a los goldbeard oh rayos, casi me matan vamos a escondernos tantito oh rayos, muere muere donde estan? donde estan? oh rayos, rayos muere vamos a acude este muere, muere lo matamos donde estan? donde estan? muere, muere, muere y eliminamos a dos goldbeard donde estan? estamos defendiendo muy bien creo que si lo lograremos oh rayos, donde voy? ah, lo salve, lo hicimos para atras saldeon dos champions recuerden que se mueven un tiro en la cabeza vamos a los los que cojan como perritos los champions team duran un poquito mas voy a con el equipo, si tienes jaja, tengo que correr como mariquita noo vamos a atacarlos vamos, vamos ya lo eliminamos vamos por el otro ah, ya lo eliminaron rayos vamos donde estan? donde estan? donde estan? ah, traen un carro, no me he dado cuenta muere, 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 muere no me lo cuentaron, que chapa ah, uno atras de mi, corre ataquemoslos todos noo vamos a asesinarlos como ya no lo puedo asesinar lo mataron antes vamos por balas vamos a ver que nos sale, que sale, que sale no hay, no hay 2 champions otra vez detenemos uno vamos por el otro muere, 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 muere ya saben que aqui en GILOR si disparas a la cabeza a los enemigos se mueven mas rapido la repetición como matamos a los GILOR ah no los champions muere, 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 muere muere suministros disponibles de nivel C oh rayos un folder vamos, donde estan? donde estan? salgan, salgan sin miedo, sin miedo estamos defendiendo muy bien la verdad eh otro champions vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos por el otro oh rayos, que se me matan corre, 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 corre oh me salvo, me salve, me salve, me salve oh rayos, no me salve sin modo, ya casi llegaban un minuto reaparece, reaparece reaparece por fin reaparece vamos a darle este champions espero nos lo cuenten espero eliminamos disponibles de nivel 7 vamos bien al parecer espero nos acabemos la partida vamos a ver que, que nos toca la siguiente ronda para ver que sacamos vamos ronda 4 vamos a ver, vamos a ver vamos a sacar un tanque un hermoso tanque ajalá lo ocupemos bien y no lo desplardicimos como en otras partidas Vamos, vamos Vamos a ver que sale Tenemos que eliminar unas gobs Vamos a ver si las encontramos Vamos a buscar por ahí Donde están Vamos a jugar a las esconderías con las gobs Pero vamos a encontrarlas para expresarlas Donde están, donde están Donde están, donde están Aquí arribita está la figura De un elite No sé si la hayan visto Si no, luego véanla Muera, muera, muera Eliminamos dos gobs Y unos cuantos elite Vamos a buscar más, donde están, donde están Gobs, gobs, donde están Si bien compañero Ayúdame con la torreta, muy bien A otra gobs Viene su muerte No sé si pasa gobs Acaba de ser destruida Donde están, donde están, donde están Viene una vista de nuestro compañero Y las nuevas que acaban de salir Muere gobs Otra gobs destrozada Vamos bien Otra gobs Ganó unos elite Unos grunts eliminados Vamos, vamos a seguir buscando Donde están los gobs Un elite Otra gobs Otra gobs Ah, muere gobs Creo que vamos bien Eliminando las gobs Otra Creo que voy a ganar este juego De las escondidillas Vamos a seguir buscando Para donde vamos Sigamos en el camino Donde están Donde están, donde están Vamos a parar un poquito A descansar Donde están las gobs Donde están Aquí las eliminaron Vamos a seguir buscando Gobs Por donde, por donde Creo que las otras se escondieron Vimos Seguí buscando Quedan dos minutos Donde están Gobs ¿Donde están? Donde están Aquí está una Donde está Bebé Aquí están Vamos a seguir destruyéndolas Donde están Donde están No las veo Bueno Destruimos una Seguí buscando Donde están Donde están Donde están Vamos a seguir Los disparos De mi amigo Puede ser que Tenga una suerte Los encontremos Por ese lado Me gusta mucho El sonido De este tanque La verdad Bueno Los tanques Suenan padre En este juego Otra Gobs Ya faltan pocas Gobs Para Pasar a ronda 5 Donde están Donde están Ya las traen Las Gobs Ahí volando Hasta que Las dejen caer Las destrozamos Vamos a darle ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Fallé Otra vez Fallé No puede ser Que chafa Así Le vieja Muere Muere Mátala Ya la destruimos Vamos a pasar La ronda 5 Por rayos Están dando Buenos puntos Utilice bien Este tanque La verdad Destruí Bastantes Bastantes Go Vamos a ver ¿Qué nos sale? Vamos a eliminar A Sosoldie Rayos Están atacando Oh Salieron Champions Un Champions Rayos Son muchos Están muy difíciles Estos Esperamos eliminarlos Rayos Me atode Rayos Me van a destrozar Vamos a Vamos a correr Rayos Que se me destrozan Están fuertes Estos Vamos a Destrozarlos Estos Deloquito Oh Rayos Ya brinco Vamos a Volvarnos Para poder Atacarlos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Describen a mi amigo Espero Saquen sus tanques Para que me ayude Vamos a Darles Ahí están Dos No les puedo dar Un amigo Me dispo Con su tanque Con permiso No Se me han Paso No Hay uno Vamos a darle No No Me ayude A darle Corre Están atacando Van a destruir Dale Dale No 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 Que chafa Vamos a sacar Otro tanque Vamos a sacar Un tanque Legendario Lo que sale Es un tanque legendario Nada Tenía uno De este Hay que utilizarlo Bien Ya que se está Acabando el tiempo Y no hemos eliminado Más que a uno Están un poco Difíciles Estos enemigos Quiero que Así podemos Nada Es imposible Vamos 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 a darle De lejos Para que no nos den Están todos arriba Vamos a darle Vamos a darle Ay Es un carro Me está dando Muere Muere Se salvó Va a seguir Dándole a los Champion Rúan Con estos Ya casi eliminamos A uno Están un poco Difíciles Pero vamos a darle Si se puede Ay Dios Creo que me hayan Sacado vehículos Tienen Van a destruir A mí Que chafas Vamos a ponerlos Para atrás Que rayos Vamos a darle Desde aquí Le quito Le quito Si se ven Mejor No se mueren Que rayos Creo que no Se van Tan bien Se tardan Un montón En morir No me ayuda Que chafas Eliminamos A uno Vamos por lo demás Ya casi nos acaba El tiempo Vamos a ver Que podemos hacer Aunque Ya se nos va a acabar El tiempo Vamos a eliminar Otro Ya que nos va a acabar El tiempo Ya que no hayan Sacado vehículos Quedan 30 segundos Esos rayos Me atoré Vamos Vamos a buscarlos Ya que queda poco tiempo A ver si podemos Hacer algo Antes que se acabe El tiempo Este carro Me las debía Aquí hay uno Vamos a darle El que tiene más vida Queremos bajársela Para que los demás Nos ayuden Y eliminen al otro Este peito Me está disparando Rayos Me casi no le bajo nada No logramos La ronda Que rayos Nadie sacó Vehículos Que mala onda Sin modo No lo podemos lograr Pues hicimos lo posible Vamos a ver Que packs nos dan Quedé en primer lugar Mate casi lo doble De los demás Bueno del segundo Creo que si me fue bien Vamos a abrir unos packs Que me han regalado Vamos a abrir este de oro A ver que tal Que nos dan Nos dan casi una armadura Estuvo bueno eso Un tanque Una raid Vamos por los de plata Ojalá que también Nos den algo bueno Nada Nos dieron Pura porquería Vamos a abrir Otro de plata Ojalá que este Si nos venga Algo bueno Pura porquería Más que esa Banshee Nos están dando Pura porquería Muchachos Vamos a abrir Este pack de oro Y nos dio Ya nos dio Ya nos dio Ya nos dio La especialización Me gustó Esa postura Pero la postura Que usé en el video Pasado Me gustó más Más Para otras partidas Pura porquería Nos están dando Creo que esta vez No nos dio Tan cosas buenas Pura porquería Otra vez Más que el emblema Para llenarlos Vamos a abrir El de diario También Pura porquería No puede ser Vamos a comprar Unos packs De De plata Que me hacen falta Todavía Y tengo un poco De dinero Vamos a ver Para cuánto Nos alcanzan Me van a alcanzar Para 5 Pero nos den Cosas buenas Me dio una armadura Y un casco Buena Una great Me tocó buena Esta Vamos por este De plata Vamos a ver Que nos dan Dos cascos Muy bien Me gustan Los cascos Aunque no son Tan buenos Pero Para tener Más cascos Vamos a abrir Otro de plata Que nos den Algo bueno Una postura Un casco Vamos a abrir Otro de plata Espero nos den Algo bueno Un visor Una armadura Bueno Unas Go De las nuevas Otro de plata Vamos a ver Que nos dan El último Que nos queda Un subfusil Una armadura El sniper El halo 2 Una great No nos tocó Tan Cosas tan buenas Puedes A ver Gostar El video Suscríbete Gracias Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.